El juego del calamar está presente en Animal Crossing New Horizons y es que estos últimos días con la nueva actualización 2.0 muchos usuarios se están dando cuenta que hay muchas referencias a la serie como por ejemplo en este objeto que tengo detrás de mí, al parecer una cama normalita, una cama bólido fantasía pero si nos levantamos y echamos un vistazo a la matrícula podemos ver los símbolos que claramente hacen referencia pues al juego del calamar este no es el único ítem donde podemos encontrar pues esta referencia y es que también en un objeto de pared como por ejemplo el tablón de corcho que ponemos por aquí, en una parte, en la parte inferior derecha también podemos ver esos símbolos más que claros. ¿Qué opináis gente? ¿Casualidad o una clara referencia? Decídmelo por aquí y dejad un buen like a esta curiosidad.